Hola amigos, ¿cómo están? Soy Lupita Flores y estamos aquí en Se Busca Candidato y hoy tenemos a toda una institución en la medicina de Zacatecas y en la política al doctor Eladio Berber. ¿Cómo está doctor? Hola Lupita, ¿cómo está? Un saludo a todas y todos hoy. Gracias a hablar que he estado en la política porque todo el mundo es médico y me regaña. No, sí, también he hecho política pública. Claro que sí, bueno, si mal no recuerdo ya tiene muchos años de haber incursionado en la política, o sea, no es alguien que sea nuevo, no es alguien que venga a aprender, sino que ya fue diputado federal, ya fue regidor. En 2005 fui director de los... ¡Ay no! En 1987, la prehistoria, fui director del Centro de Salud de Zacatecas, donde está ahorita la oficina de turismo. Ah, sí. Ahí. Y en el 2004, 2005, 2005, director del hospital, director de los servicios de salud y de ahí me fui de diputado. Nadie es perfecto en la vida. Nadie es perfecto en la vida. ¿Por qué? Si a nosotros nos gusta mucho la política porque creo que es desde donde podemos verdaderamente transformar y guiar los destinos de nuestro estado y de nuestro país. Eso es bueno lo que acaba de decir. La política debe ser una construcción de consensos de acuerdo y de desarrollo humano y de mejorar el bienestar de las personas. Por medio de tres determinantes. El poder, los recursos públicos que se vengan a administrar y las políticas públicas que se instituyen. Cuando fui diputado hice 27 iniciativas y 26 son ley. ¡Órale! La verdad es que eso es algo muy bueno y eso solamente se conoce siendo experto en el área de donde usted viene porque también vi que todas estas leyes fueron de acuerdo a la salud. Sí, no crea. Hay una muy buena que hice sobre la cohesión social que no me la dejó pasar. Esa sí no se aprobó. No, durmió el sueño de los justos ahí en la comisión y sigo pensando que es un elemento interesante el tema de la cohesión social. ¿Fue presidente de la comisión de salud? No me la dieron por una razón. El PRD, el partido que yo iba, siempre ha tenido una bandera relacionada con aspectos de avanzada en tema de política pública y cuidaban mucho que no cayera en manos de uno que no fuera del PAN. El diputado primero fue un amigo mío, también pediatra, de Tlaxcala y el segundo fue Miguel Osuna, un dentista también amigo mío de Baja California, pero siempre la cuidaba. Esa desde el PAN no la soltaba. Es que tiene mucha razón en eso para quienes no han conocido mucho sobre el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados. Hay comisiones que ya están muy marcadas para ciertos partidos como la de Cultura, que siempre era del PAN. Ahorita, obviamente, todas esas comisiones han cambiado porque ¿qué consenso se puede tener en una legislatura donde prácticamente todos son de un solo partido? Es increíble con nuestros pobres diputados federales. Le digo pobres porque tuvieron que aceptar reducción de presupuesto para Zacatecas a pesar que ellos no estaban de acuerdo. Bueno, pero si no están de acuerdo, yo creo que tienen la voz. A ver, ser diputado es ser el representante de los ciudadanos. Y aquí sí quiero decir algo muy importante que usted decía, bueno, muchos de repente no me reconocen mucho dentro de la política. Y a lo mejor qué bueno, ¿no? Porque muchas veces se les olvida a la gente que los que están en la política también son ciudadanos y que son las personas que los están representando. Cuando preguntan o cuando dicen, es que a mí no me preguntaron, por supuesto que te preguntaron porque tú elegiste a quién te iba a representar. Sí. Fíjese, ahorita me acordé, yo voté en contra de los gasolinos. Ah, ya ve. Ahorita me acordé. Y en contra de la propuesta en el partido donde estaba yo. Ellos habían hecho un acuerdo de que sí, pero ya estando ahí en el ring, o sea, en el ring que es como en el pleno de la cámara, iluminación, madera, eso. Y yo le dije, pero ¿por qué voy a hacer esto? Y entonces le pregunté, hace tiempo nuestro coordinador era Armando Ríos Piter. Ajá, Armando Ríos Piter. Le pregunté, oye, Armando, ¿se vale? El tigre, ¿verdad? No, el jaguar. El jaguar. Le dije, ¿voto libre? Voto libre. Y voté. Excelente. Y yo creo que eso tiene que ver con estar en contacto con la gente, con conocer cuáles son las cosas que benefician y en qué podemos perjudicarlos. Y a final de cuentas, sí, a lo mejor usted no hacía la diferencia porque era un solo voto, pero sí marcaba lo que la gente quiere decir en la cámara. En el tema de salud sí hice mucho de la diferencia y en el tema de cultura, porque los tres años que fui diputado, yo era el que por parte de la fracción parlamentaria del PRD negociaba esos presupuestos. Quiero decirle que los diputados federales su principal función es designar en qué se va a gastar el dinero México. Así es, distribuir. Esa es su principal función. Entonces ahí sí tomé parla ahora. Hay un personaje de Morena que me regañó. Ah, sí, ¿quién? ¿Dice Andrés Manuel? Vidal Llerenas. Me desenojó porque me traje el dinero para el hospital. Dice, ¿qué no me vas a dejar nada? Dije, tú tienes tu dinero, yo me llevo el mío. Y no se lo quité, ¿eh? Porque ese dinero viene de un impuesto que inventé para el tabaco. Ah, sí. ¿Y en qué consistía? Ah, bueno, el primer año no pasó. Y en el segundo año, pues ya lo preparé, ya le entendí el asunto. Era un impuesto de siete pesos a las cajetillas de cigarros. Y dio treinta mil millones de pesos. Excelente. Y acaba de dar con un punto también que es crucial. Y es exacto. El ir y entender cuál es esta situación. El que a los diputados les toca hacer esta distribución del presupuesto, pero también pelearlo. Y buscar el consenso para que ese recurso se venga al Estado y justificar el por qué debe de ir. En el primer año que fue diputado, la gobernadora Amalia era la gobernadora. Y en los segundos dos fue el gobernador Miguel Alonso. Y yo le quiero decir que en esos dos años los diputados, incluso con Claudia Naya éramos juntos, le trajimos el dinero al gobernador que no volvió a tener una lanona. Éramos re buenos para conseguir dinero. Oiga, la verdad es que está muy amena la plática. Y empezamos al revés porque empezamos platicando de todo el trabajo legislativo que realizó, que fue de mucha trascendencia, pero sí quiero que me platique quién es Eladio Berber, de dónde viene, dónde nació, qué estudió, etcétera, etcétera. ¿A qué jugaba? Ah, bueno, pues le cuento rápidamente. Mi nombre es Eladio Gerardo Berber y Valver Ramírez, es muy largo. Y yo vengo de un pueblito que se llama Silaguara. Ah, ¿y por qué Zacatecas? Es una muy buena pregunta. Yo vengo de una familia de un médico de pueblo muy conocido, muy activo. Mi papá es un orgullo. Él fundo la secundaria en el pueblo, fundo la Cruz Roja y todo por un para qué. Le voy a platicar el de la Cruz Roja. Mi abuelita se enferma de la vesícula y necesitaba trasladarle y no había en qué. Al año de que mi abuelita se enferma de la vesícula, mi papá inventa la Cruz Roja. Los amigos de mi papá y sus hijos necesitaban la secundaria y no había una secundaria en el pueblo. Tenía que salir. A 27 kilómetros de Guanajuato. Wow. Entonces sale la secundaria. Bueno, mucho trabajo. Se llama secundaria Miguel Hidalgo. Ah. Y fue director muchos años. Llego, estudio en un colegio, un colegio lazayista. Allá en Guanajuato. En Silao y parte en León. Termino la secundaria en un colegio muy tradicional. Y yo soy hijo menor de un señor que tiene cinco hijos, cuatro mujeres y yo, que soy el hombre. Y el más chico. Y el más chico, es posible decir. El más consentido. Ese era el tema. Yo pienso que mi papá dijo, si este lo dejo aquí no va a servir para nada. Y me manda aquí. Aquí yo tenía una hermana que estaba casada con un maestro de la universidad. Y me vengo aquí a estudiar la prepa. Entro a la prepa. La prepa uno de la UAS cuando estaba súper movido. ¿Era el más grillero ahí o? No, hombre. Pase automático. Lo trabajé. No, no, no. No me volví todo un personaje. Entonces termino dentro de la carrera. Me doy cuenta que esos políticos universitarios utilizaban los muchachos. Me tranquilizo y me dedico a estudiar. Termino mi carrera. ¿Los utilizo? No, no. No, no. Yo me iba. Termino mi carrera. Estoy en el grupo B. Los seleccionados estaban en el grupo A. Y termino de médico y hago mi internado en el seguro social. En la UAS estudió medicina. Y hago mi internado en el seguro social. Yo no tenía novia. Como entro en agosto y en septiembre me enamoré de una chica que era la que me pasaba a los pacientes. ¡Órale! De mi esposa. Hasta el día de hoy. Sí, oye. De esos amores buenos en los que se lucha. 40 años, Lupita. Tenemos de novio, de marido. ¿Cuántos hijos tiene? Tengo dos. Y entonces me enamoro de ella, me voy al servicio social a Tepeche y me voy en agosto. Y en septiembre me asaltan y me ponen una pistola dos horas. ¿Dos horas? Sí. La bajaban y la subían. La bajaban y la subían. En una madrugada. ¡Wow! Entonces mi esposa dice, no, ese hombre, me tengo que ir con él. ¿Cómo va a estar el sol? Sí, nos casamos el 14 de septiembre. Nos casamos y nos fuimos de luna de miel a toda la ruta de Miguel Hidalgo. Pues era el 15, teníamos que recorrerlo, ¿no? Terminamos en Morelia. Ya nos regresamos a Zacatecas. Termino mi servicio social. Se va conmigo al pueblo. Y en la primera me voy a ejercer a Zacatecas. Ahí viví hambre. No me fue bien. Me voy a ejercer a Asilado y logro meterme a la especialidad. O sea, busca regresar a Asilado de donde usted era. A mi pueblito. Eh, nunca me... Esa añoranza de... Nunca me he ido bien ahí. Bueno, pues llegué y... Dicen que nadie es profeta en su tierra. Pues sí, mi papá era un excelente médico ahí, pero no fue. Entonces, termino, entro a la especialidad, el primer año en San Luis, dos en México, una vida de mucho esfuerzo. Mi esposa hizo un gran esfuerzo. Estudiaba y trabajaba. Y termino la especialidad y yo ya me iba a vivir a León. Porque tenía base. En el seguro. Bueno, le hice en el liste, pero tenía base en el seguro. Y mi esposa dijo, no, yo no voy a vivir a León. O sea, gracias a ella lo tenemos aquí en Zacatecas. Sí. Me vengo a Zacatecas un lunes sin chamba. Entonces, el martes saludo a un señor, un saludo al doctor Jaime Cervantes Durán. Le llevo mi currículum y ahí me anduvieron. Un viernes me llama y me dice, oiga, ¿no lo han buscado? No. Y el sábado entro a trabajar de pediatra de noche en el liste. Estuve hasta el 90 de pediatra de noche en el liste. Y en el 87 otro personaje muy querido por mí, Javier Cabral Soto, no sé si se acuerden, fue delegado. Era el director de los servicios de salud con Genao Borrego. Y me dice, véngase. Y me dice, vayas a Taltenango, en siete días se hace rico. Le dije, no me quedo. Y le digo, bueno, ¿qué le parece que mejor me quedo aquí y no me hago rico? Y fui director del centro de salud que estaba ahí en donde está el turismo. Ajá. Sí, aquí en el centro. Sí. Hablado de un restaurante ahí donde hacen muchas conferencias de prensa. No, yo desafortunadamente ahí luego me obligan a cambiar el centro de salud del edificio de la Cruz Roja. Y luego una gran deuda y luego por fin se hizo de Mercado Bastos. Una justicia. Entonces, trabajo ahí hasta el noventa. En el noventa me voy de urgenciólogo al hospital. Me invita el doctor Félix Domínez de director del hospital y dije que no. ¿Y eso? Pues yo estaba muy chavito. Ah, bueno. Y entonces, pero ¿y eso qué? Pues no, me comencé a dar consultoría. Aprendí a tratar bien los niños con diarrea y respiratoria aguda y comencé a viajar por toda Centro y Sudamérica. Ah, ok. Con la Organización Panamericana de la Salud, con la Agencia Internacional para Desarrollo de Estados Unidos y con UNICEF. Por ejemplo, a Bolivia fui cuatro veces. Por cada hectárea que dejaron de sembrar de coca, íbamos y hacíamos asistencia técnica. Iban a transformar la vida a todos esos niños que, a convertirles, ¿no? Un poco hasta de prevención. A reducir la muerte por diarrea y neumonía. Pero entonces, como les salía muy caro, me enseñaron políticas públicas. Porque no solamente hacía eso, sino les diseñaba los planes operativos públicos para poder incidir y entrar en salud pública. ¿Y en qué momento nace ese amor por el servicio público y demás? ¿Fue en esos momentos? No, sucedió un día en el Hospital Infantil de México, en el baño. ¿Estaba yo así pensando? No, estábamos en una conferencia de diarreas. Me aborda otro hombre muy importante en mi vida, el doctor Gonzalo Gutiérrez Trujillo, un infectólogo muy reconocido. Y se me acerca y me dice, usted es técnicamente un tonto. ¿Por qué? Ay, cuánto cariño. Se me nota. No, entonces sucede que hacemos un modelo de intervención y el Prevenix se llamaba Prisa. Lo inventamos en Caldera. Ah, ¿en serio? O sea, fue algo que surgió de aquí, de Zacatecas, para México. Sí, se llamaba Programas Integrados de Salud. Y el doctor se regresa al seguro y me deja ahí y seguí trabajando un modelo nacional para reducción de la muerte de niños con diarrea, infección respiratoria aguda. Es uno de los más reconocidos infectó los de niños. ¿Pero por qué le dijo que era tonto, pues? Porque le caí bien. Ah, bueno. Entonces terminamos y me regreso y en el 2004 entra la gobernadora Amalia. Antes yo era ya maestra en la universidad y entra la gobernadora Amalia y ella, pues bien amable, entra a Esperanza Ábalos, ¿se acuerda de ella? Y la doctora Esperanza Ábalos me invita el director del hospital cuando muere, Fito García Montoya, ¿se acuerda? No, de él no me acuerdo. Él fue el primer director de la unidad de medicina, de la unidad de ciencias de la salud después de la reforma. Un gran amigo, ya falleció. Y entonces me quedo de director del hospital, 2005. Terminando 2005 renuncio a la doctora Esperanza y me invita la secretaria de director general de los servicios de la gobernadora Amalia. Ya como secretario de salud. Y me dejó tres meses como encargado. Como que no se animaba. Como que decía, bueno, vamos viéndole a ver qué tal. A ver si se jala. ¿Pero ya lo conocía o lo conocía? No, en mi vida la había visto. ¿Ah, en serio? No la conocía la señora. Alguna vez coincidimos en una boda. Ella es prima de la esposa de Héctor Castanedo. Entonces cuando se casó Héctor Castanedo en México, ahí la vi. Fue la única vez que la había visto. Bueno, sí la conocía de saber quién era, pero nunca había... Nunca relación personal. Entonces ya me quedo de encargar los servicios, me hago directora de los servicios. Y en el 2007, 2008 y 2006 los servicios de salud fueron los mejores de México. Y según fundar una asociación civil que revisa ejercicio del gasto, fuimos los que mejor compramos medicamentos en el 2007 y mejor los abastecimos. O sea, hicimos un gran trabajo. Si usted le pregunta, gobernadora Amalia, ¿qué hizo? Caminos y salud. Sí, la verdad es que se distinguió por mucho trabajo en la obra pública y ahora aprovechando que usted es exsecretario de Salud de Zacatecas, pero aparte que conoce sobre todo este tema ¿cómo ve el tema de la pandemia? Que es algo que no podemos evitar tocar en esta mesa. Pues yo lo veo muy triste porque a raíz de eso hice la línea de acompañamiento, Lupita. Y aparte estuvo trabajando muy activamente en Villanueva. Ah, cuando comienza la pandemia, a todos los viejitos nos confinan. Los mayores de... Tengo 62 años. Nos confinan y entonces dije, no, no puedo estar encerrado. Entonces me regresé a trabajar al hospital y hablé con Miguel Torres porque Miguel Torres lo conocía, lo reconocí a raíz de un hijo pequeño que tiene. Ah, que usted lo estuvo atendiendo. Que lo estuve atendiendo de un problema que traía de cólico en el lactante cuando nació. Y le hago una oferta, la señora Vero, su esposa y Miguel creen en mí y vamos y le ponemos el proyecto. Eran tres vertientes. Acompañamiento con pasivo y contención de la pandemia del COVID. Dos, atención a los niños porque se cerraron las consultas del control del niño sano. Y tres, uno que nunca pudimos hacer el tema de enfermedades crónico, diabetes y hipertensión. Entonces diseñamos un modelo en donde poder hacer que el COVID estuviera presente en Villanueva, que no fuera tan grave la tasa de infección, que no matara a la gente, que no sufriera tanto en los hospitales y al mismo tiempo se reactivara la economía. ¿Y cómo le fue? Muy bien. Me llevé a Ernesto Alvarado, un epidemiólogo. Tenemos una evaluación que presentó el presidente en París, en un congreso, de manera virtual. Vivir en Villanueva, ocho veces menos posibles de enfermarte y trece veces menos posibles de morir de COVID. ¿Y no hay manera de que eso se pueda replicar en todo el estado? Claro, pues por eso me traje la línea de acompañamiento. No sé. Hay que preguntarle a los que toman las decisiones. Ahora, hay una situación que sí quiero preguntarle porque usted es experto en esto. Estamos ahorita con todo el tema de las vacunas, de que si no es buena, que si no, que si llegan, que si no. Pero ¿cuál es la realidad? ¿No hay vacunas o no están llegando como deberían o no hay un buen planteamiento del gobierno federal? ¿Pero qué le parece si eso me lo contestaste que regresemos del corte? Con Locali, pide lo que quieras sin salir de casa. Tus restaurantes favoritos, negocios locales o ese antojo irresistible se encuentra a un clic de distancia. Encuentra más de 100 establecimientos en Zacatecas y algunos de tus favoritos con promociones exclusivas. Bueno, pues estamos de regreso con el doctor Eladio Berber. Doctor, ahora sí nos quedamos con un tema pendiente que es el tema de las vacunas. ¿Usted qué nos puede decir con respecto a eso? Lo primero eran las pruebas y después las vacunas. Le quiero decir que en Villanueva tenemos pruebas. ¿Ah, sí? En el DIF. Que se están haciendo... Y ha sido un éxito. ¿Son pruebas rápidas o son pruebas de antígeno? Son pruebas rápidas de antígeno. Ah, ok. Y se las aceptan en el avión. Le puedo decir que hemos hecho 200 en una semana. Wow. Que esa es parte fundamental, ¿no? El hacer un número... Test, test, test. Un test de... O sea, las pruebas para saber quiénes están infectados o quiénes no, porque hay gente que no presenta síntomas. Eso es lo que decía el director de la Organización Mundial de la Salud. Test, test, test. Este cuate de Etiopía. Bueno, pues le digo, pues ya tenemos la prueba. Y luego me dijo un día el presidente, oye, ¿podemos conseguir la vacuna? Pues, ojalá la consiguiéramos. Pero, ¿qué cree? La vacuna tiene una historia en México. Es una novela. ¿Por qué? Cuéntenos. Pues le cuento rápidamente. Sucede que las vacunas que le están poniendo al personal de salud fueron vacunas donadas. No fueron compradas. Fueron donadas por Trump. Ah, ¿en serio? O sea, sí había una telenovela ahí de mucho acercamiento entre presidentes. Sí. O a lo mejor se las vendió barato. Ya ve que es muy comercial. Estaba en oferta. Y entonces vamos por la segunda dosis. Supuestamente, como yo estoy en el frente, estoy en urgencia en el hospital, la segunda dosis me tocaba mañana y no va a haber. Se supone que tenían que llegar el 5 de febrero, ¿no? O sea, se tenía más o menos estipulado. Yo pienso que van a llegar como el 18, 19 de febrero. ¿Y todavía están en tiempo o se pierde esa? Ah, es que la memoria inmunológica no se pierde en el hospital. Y es una vacuna de dos dosis. Pero el problema no es ese. Hay una iniciativa mundial que hizo las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud que se llama COVAX. Entonces, ibas y te anotabas. ¿Quiero vacunas? ¿Quiero tanto de vacunas? Y México se anotó, pero había de dos sopas. El que compraba sus vacunas y el que iba a apoyar para comprar vacunas a otros países. Ajá. ¿Y él se apoyó para...? Y México se anotó de los que necesitamos que nos compraran las vacunas. Ah. O sea, que alguien llegue y diga, yo tengo ganas de comprarle a México. Y entonces, hay una serie de indicadores macroeconómicos, pertenecemos a la OCDE y muchas cosas. Dijeron, no, vas para atrás. Tú tienes que anotarte en los que compran vacunas. Guau. Pues, para terminar esto de las vacunas y empezar ahora a hacer todo lo político... Hugo López se fuera a Argentina a ver la vacuna Stutnik. La rusa. La rusa. La famosísima rusa. Que hoy salió, que tiene el 91% de efectividad. De qué voy a decir que los virólogos rusos no son malos. Han sido de los mejores virólogos en la historia. Yo sí me la ponía. El problema es que está en fase 3. O sea, que es una vacuna que todavía no está aceptada por la COFEPRIS. A la prueba. Entonces, yo espero que sí. Y ya habló el presidente Putin con el presidente de que... Yo no sé en qué acordarían, pero pues la vacuna que llegue es necesaria, porque si seguimos así hasta el 2022. Recomienda que la gente se la ponga. Ante todo esto que dicen que si me la pongo, que si no me la pongo, que se la ponga. Yo sí creo en las vacunas. Eso es un olada a la bolita. Yo sí creo en las vacunas. Soy un verdadero creyente. Cuando el que inventó la vacuna de la polio se llama el doctor... Eran dos, Sark y Sabin. La de Sabin era las gotitas. Sark decía, si me encuentro 20 veces un niño ese mismo día, ese mismo día 20 veces lo vacuno. Es verdad, ¿eh? Las vacunas han venido a cambiar la historia de las enfermedades graves o de las enfermedades que dejan daño irreversible. Bueno, pues ahora sí vamos a empezar con el tema de la política. Órale. Y es... Tenemos el 2021, que es un año en el que vamos a tener las elecciones más grandes de la historia moderna de México, en el que se va a elegir prácticamente de todo menos del presidente de la república. Y hoy, Eladio Berber está participando como precandidato a la presidencia municipal de Zacatecas. Aspirante. Todavía no se tienen las precandidaturas. No. Y le cuento por qué. Yo fui diputado federal y la verdad me encantó. Pude hacer políticas públicas muy buenas, pude hacer cosas muy interesantes. En una contienda de adeberas, ¿eh? En esas fiestas fui contra Arturo Nale. ¡Guau! Contra FEMAT. Contra el actual diputado. Contra Luis Enrique Mercado, que Dios lo tenga en Santa Gloria. Y contra el curro Enríquez. Oiga, ¿había en serio cuadros interesantes? Sí. Hoy no hayan a quién poner. Y contra este, el de Convergencia, uno que se apellida Félix. ¿Félix? ¿Gerardo Félix? No. No, se llama Félix. Ok. Entonces, fui contra ellos y gané. Y gané de manera verdaderamente. Entonces, eso hizo que me quedara en México y fui director general de Coordinación y Vinculación. Entendí bien el tema de la pobreza, el desarrollo humano y todo eso. Regreso en el 16 a una campaña para presidente que, pues, no se dio. Y no se dio por nosotros mismos. El partido por el que iba decidió bajarme prácticamente. ¿En ese momento por qué partido iba? Iba por el naranja y decidió que yo fuera a decir que el candidato de Morena era el bueno. ¿Y quién era el candidato de Morena? El que va ahora. Ah, ok. Ese es otro tema. Luego la gente dice, ah, ya van de un partido a otro, a otro. Pero usted, ¿cómo ve este tema de los partidos? Pues, mire, los partidos son vehículos para acceder al poder. Son franquicias para acceder al poder. Los proyectos hechos con candidatos independientes han sido muy desafortunados y algunos han sido muy interesantes. ¿Se acuerdan del de apellido japonés que está en Guadalajara? No, no me acuerdo. Pues, uno que tiene un apellido japonés. Kumamoto, ¿no? Kumamoto, Kumamoto. El independiente. Ese le ha ido de chile dulce de manteca. Pues, sí, porque empezó como muy bien y la verdad es que fue un fenómeno y de repente, ¡fum! Y luego la chica que fue regidora aquí en Zacatecas conmigo, que ahorita es la del Instituto Municipal. Ah, sí. Que luchamos en contra de la acabada del Centro Histórico. Y ahorita se está haciendo lo que dijeron que no iba a suceder. Ah, sí. Y luego, pues, entonces, ¡ay, el bronco, pobrecito, que salió que no! Entonces, los independientes, no. Se necesita un partido. Claro. Y un partido que tenga un proyecto serio con algo atrás. Entonces, Miguel Torres, en esa instancia, yo allá, comenzó a salir de Zacatecas. ¿Se acuerda que él quería ser gobernador? Y anduvo recorriendo y presumía su, ya no hay ejemplo en salud, y decía, ahí tengo al doctor Berber y salía. Entonces, un sábado me dice, oiga, váyase conmigo. Y comencé a salir con él. Y comenzamos a caer como cuchillito de mantequilla, cuchillito caliente de mantequilla. Y la gente nos aceptó y me dice, oiga, lo voy a proponer. Es decir, aspirante a Zacatecas. Y en la firma del convenio de coalición entre PAN, PIR y PRD, hay un anexo que dice que es más rentable en ciertos municipios, y Zacatecas es uno de ellos. Porque está asignado Zacatecas ahorita el PAN. Sí, está siglado. Siglado. Pero en el anexo dice que se tenga que hacer esto. Entonces, viene una encuesta, por favor. Si te preguntan en la encuesta, ya ves que todo el mundo anda ahí en eso. Yo soy la respuesta. No, este, entonces, este. ¿Cuándo va a ser la encuesta? Es una buena pregunta. O sea, no hay todavía fecha. Yo pienso que tiene que ser ya, porque en 12 días esto se tiene que definir. Creo que hay gente que ha perdido tiempo, y yo mientras, pues, continúo platicando a la gente que tengo el anhelo y aspiro a estar ahí, porque entiendo perfectamente lo que se debe hacer. Ya fui regidor, conozco perfectamente las necesidades de Zacatecas, y sé lo que se puede hacer. ¿Qué es lo que más necesita Zacatecas en este momento? Dos elementos. Que se cumpla con el artículo 115 constitucional, que es el que habla de los municipios. O sea, que las calles estén arregladas, que las viviendas estén dignas, que la gente tenga agua. Zacatecas no tiene agua. No tiene agua. Está re cara, mano. Está súper cara. Y después platicaría eso. Que pase la policía, que pase la basura y que la luz tan prendida. O sea, todo lo relacionado con la gobernanza de servicios públicos. La administración de los servicios públicos, que es la principal tarea de los presidentes municipales. Y la otra es la gestión para un desarrollo sustentable y sostenible, tanto social como humano. Y ahí está la parte difícil, porque actualmente a los presidentes municipales los tienen ahorcadísimos. Ahora sí que ya ni para administrar los recursos, porque todo está marcado desde un presidencialismo donde el recurso se fue. Sí, pobrecitos. Los fondos, llegó el presidente como quien llega a un mueble que tiene muchos cajones, los abrió y se llevó los fondos. Ya los tiene él. Entonces, si quieres hacer algo, tienes que ir a acordar con el Ejecutivo. Y una cosa, no necesariamente ser del partido del Ejecutivo, porque nos hemos dado cuenta que a algunos del partido del Ejecutivo Federal no les ha ido muy bien. Y hay otros que les ha ido muy bien. ¿Y cuál va a ser la estrategia? Porque también lo que hemos visto es que no sueltan mucho, al contrario. Hay que ir a hablar. Hay que sentarse ahí y estar presente. Los que nunca hemos estado en un modelo de petición de presupuesto no entienden cómo se hace esto. Es estar ahí haciendo el tiempo necesario y conveniente para estar. ¿Por ahí de noviembre que se empiezan a hacer las bolsas? El presupuesto de agresos de la federación se designa el 15 de noviembre. ¿Se acuerda del reloj parlamentario? Sí, que de repente lo detienen y no existe ese reloj. Eso lo inventó esta Beatriz Paredes. Beatriz Paredes. Bueno, fue mi compañera diputada. Hoy senadora, ¿verdad? Sí. Entonces, hay que entender lo del reloj parlamentario, tener los proyectos y estar ahí desde antes. El Ejecutivo tiene que presentar su proyecto de egreso el 8 de septiembre. Entonces, yo tengo que andar en julio allá. Así es. Bueno, para que más o menos la gente sepa este tema, porque se empieza a ver todo lo del presupuesto y ahora sí que los presidentes, los gobernadores y hasta los diputados que quieren ayudar, pues tienen que andar ahí con sus proyectos y con todos sus expedientes buscando el apoyo de los diferentes diputados para que entre todos puedan empujar desde las diferentes comisiones. Por eso es importante que México tenga diputados donde no haya mayoría de un partido. Así es. Y del partido gobernante, porque está pasando que, oiga, pobres diputados federales tuvieron que aceptar 3 mil millones de pensioneros para Zacatecas. Yo creo que ellos están tristes, pero porque pertenecían a ese partido, tuvieron que decirle... No, y aparte también, viendo una cosa, aquí en Zacatecas tenemos solamente cuatro distritos federales. Federales, pero tenemos un montonado de diputados. Sí, de Zacatecas. Los Zacatecas no son bien grillos. Aparecen por todas partes, que si de México, que si el plurinominal, que si no sé dónde. Pepe Narro era diputado conmigo por Tamaulipas. Imagínate nada más para que te des una idea. Bueno, pues es que es de Tamaulipas, avecindado en Zacatecas. Era mi vecino. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Antes del 8 de septiembre, estar ahí, en Palacio Nacional, hablando con el presidente para que sea plural. Y que en la elección no quede de mayoría tan drástica. Tantos de un solo partido. Tan contundente de un partido. Porque el presidente es político y lo va a entender y va a negociar. Es un hombre experto en este tipo de cosas. Entonces, estando ahí. Y para eso sería el recurso. Pero hay muchas políticas de desarrollo humano que no necesitan recursos que se pueden hacer con lo que tiene la presidencia. Así es. Es buscar las maneras en las que se pueda sacar todo esto. Porque, bueno, el desarrollo comunitario participativo, ¿no? Sí. Y que se involucre la gente y que sepa que ellos son los que se quedan ahí. ¿Se acuerda qué es eso? Que el predial me dice en qué quieres que lo gaste. Ajá. Los presupuestos participativos, los concilios. Hay una líder de colonia, pero la pobre tiene la presión de la gente que no me mandaron la pipa, que no me han traído la despensa. Y tiene la presión de los políticos. Oye, calma tu raza, que voten por este, que vayan al evento, que digan viva por fulanito. Entonces, la pobre está en medio. Así es. Ahí yo quiero hacer un concilio por colonia con los más representativos gentes de las colonias. Que no solamente sea uno, sino que todos. Y que sea transtrianual. O sea, que haya gente de dos años y gente de cuatro años. Ajá. Para que brinquen, pero que sea la gente buena. Y que juntos reflexionemos para eso. En Sinacantán, yo estuve cuando vino Lula. Lula. Lula Gasilva. Y entonces, ahí hacíamos eso, con los mayordomos. Quizás había el presidente y los regidores, pero los que daban la opinión eran el grupo ese. Entonces, quiero hacer eso. Quiero hacer un desarrollo humano con los niños. Los tres años van a nacer 2,400 niños por año. Y quiero acompañar a las mujeres. Ya lo hice de regidor con 300. Y no me costó. Con los mismos recursos de la presidencia. Crianza, desarrollo infantil, cuidado parental y garantizar las seis carencias sociales que hacen que una gente sea pobre. Que es rezago educativo, rezago en vivienda, servicios públicos, seguridad social, rezago en salud y seguridad alimentaria. Un tema bien tremendo ahorita. La seguridad alimentaria. El frijol anda en 50 pesos. El peruano. Así es. Imagínense. Y aquí hay una situación muy importante que acaba de decir con respecto a los niños. Y es, también se acaban las guarderías. Donde se le podía garantizar a los niños que a veces no tenían en su casa esos alimentos del día. Ahí sí los tenían. A los de primaria, garantizarles a sus papás un sistema de apoyo y subsidio para el tiempo aire y el internet. Así es. Por fin, te están necesitando eso. Se vio que ya no es algo que tienen como privilegio, sino ya es de primera necesidad. Es un servicio público necesario. A las niñas de quinto y sexto, darles un proyecto de vida. Eso es fundamental porque el principal problema del embarazo en la adolescencia es que no hay un proyecto de vida con las jovencitas. Cuando México tenía uno de cinco embarazadas, Zacatecas tenía una de cuatro. O sea, teníamos un gran problema. Ah, cuando fui diputado yo fui el que instituí el Día Mundial, el Día Nacional de Embarazo No Deseado, No Planificado en Adolescente. Y lo hicimos con un decreto legislativo que ni siquiera tuvo que pasar por el Ejecutivo. Doctor, pues la verdad es que la plática con los jóvenes queda, ¿verdad? Pues darles oportunidades y darles un porqué. Y con los empresarios también. Con la salud, no, pues esa que me dura calentura. Sé qué hacer y sé cómo darle. Me da mucho gusto porque veo que tiene muy claros cuáles son los propósitos de estar en la presidencia municipal. Y también una cosa que no me puede faltar porque a todos mis invitados les pregunto es, ¿cuáles son las cualidades y cuáles son los defectos del doctor Eladio Verde? Mi principal cualidad es mi perseverancia. O sea, que ahí lo vamos a ver, ahí lo vamos a ver. Mi honestidad. Nadie puede decir que alguna vez le robaron cinco. ¿De acuerdo? Y mi compromiso de trabajo. Y mis grandes defectos son mi terquedad. Porque la terquedad salva vidas y va a salvar municipios. Primeramente Dios. Y mi pasión que le pongo a las cosas cuando creo en ellas. Excelente. Pues la verdad nos dio muchísimo gusto tenerlo aquí en Se Busca el Candidato. Y pues vamos a ver en unos cuantos días más si ya lo tenemos como candidato a presidente municipal de Zacatecas o cuáles van a ser los caminos que va a tomar el doctor Eladio Verde. Muchísimas gracias por acompañarnos. Lupita, gracias, gracias Codiario, gracias a todos y todos. Muchas gracias y nos vemos en el próximo programa. Yo soy Lupita Flores y esto es Se Busca el Candidato. Gracias. 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 Gracias.